¿Qué es lo que tenemos en Venezuela? 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 ¿Por qué, por ejemplo, hay concesiones, hay personas que pueden actuar libremente? ¿Verdad? Hay otros que no pueden actuar libremente. ¿Y por qué esta persecución selectiva donde el régimen decide enfocarse en algunas piezas de la oposición, pero no en todas? ¿Y por qué algunos elementos de algunos operadores de la falsa oposición pueden actuar libremente y otros no? Esto lo que demuestra es que efectivamente hay un proceso, ha existido, sigue existiendo y seguirá existiendo un proceso de comunicación, de entendimiento, de negociaciones entre el régimen chavista y la falsa oposición. Por supuesto, el argumento que se presenta públicamente es el argumento de que se debe negociar para conseguir mejores condiciones electorales. Y una vez logradas estas condiciones electorales, pues avanzar hacia unas elecciones. Estas elecciones supuestamente se nos venden como la oportunidad para lograr el cambio político. Pero ya los venezolanos tenemos experiencia. Ya sabemos que las negociaciones no conducen a mejorar ningunas condiciones electorales y ya sabemos que cuando han ocurrido elecciones, el chavismo puede perfectamente fabricar los resultados. Y si a veces se les enreda los cables al chavismo, como por ejemplo en el 2015, pues ellos sencillamente deciden amputar resultados que son desfavorables a ellos. El balance que tenemos acá es que producto de una política fracasada que está basada en la estafa es por lo cual hemos visto que el chavismo se sigue atornillando en el poder. Existe, yo diría, una concepción política, una manera política que es la que encubre la forma como la falsa oposición disfraza sus acciones. Y esto es lo que nosotros llamamos popularmente en Venezuela, un refrán popular que dice que deseos no preñan. Esta falsa oposición se ha caracterizado desde un principio por un tremendo voluntarismo, por un esfuerzo metafísico de tratar de decir de que bueno, si todos nos portamos bien dentro del régimen chavista, si todos participamos en las elecciones, si existe solamente la voluntad, el cambio vendrá prácticamente por sí solo. Deseos no preñan. No es suficiente solamente invocar el cambio para que el cambio ocurra. Es necesario luchar, articular una lucha, crear toda una plataforma para que ese cambio realmente ocurra. De lo contrario, lo que tendremos es lo que hemos visto en estos 22 años, que no es otra cosa que una cadena de marchas, de contramarchas y de un fracaso tras otro fracaso por parte de la falsa oposición. Ellos desde un principio han sido los inspiradores de una política que plantea dar la pelea, si es que se le puede llamar dar la pelea, confrontar al chavismo dentro del esquema del régimen político chavista. Por eso es que la falsa oposición siempre comienza todos sus discursos jurando lealtad a la constitución chavista del 99. Por eso es que esta falsa oposición, a pesar de que a veces ha coqueteado con la idea de una posible articulación, de alguna salida de fuerza. Bueno, siempre esto ha terminado en chapuzas porque, bueno, no mantienen los secretos, porque terminan delatando a los militares implicados. No ha sido posible con esta dirección política tener una iniciativa exitosa para confrontar militarmente al chavismo. Y no ocurrirá porque ya a estas alturas hay mucha gente que está prácticamente desencantada y está, digamos, desengañada porque saben que estos elementos de la falsa oposición en cualquier momento, al formar parte de algún tipo de plan, inmediatamente filtra la información. O ocurren situaciones lamentables como la fracasada Operación Gedeon, donde hay gente que está dispuesta a embarcarse en estas acciones, pero que no solamente son traicionados por los políticos, sino que además son delatados y se les ofrecen apoyos que nunca llegan. El balance de esta falsa oposición es que ellos se han montado sobre una ilusión, sobre una falsa esperanza, que es la que le venden a la gente. Siempre vienen con el mismo discurso de decir, bueno, hay que ir a participar, hay que ir a negociar. Y hace, como siempre lo hemos dicho, hace 20 años era mucho más difícil explicar estas cosas. Hoy día tenemos la evidencia frente a nosotros. Estamos en este momento, se está desarrollando un nuevo proceso de negociaciones. El régimen no lo ha admitido, pero da señales. Ya sabemos que el régimen acordó extender el lapso de postulaciones para el Consejo Nacional Electoral. Sabemos que el régimen está considerando los nombres de Roberto Picón, los nombres de Enrique Márquez, del partido Un Nuevo Tiempo, como operadores del G4 y que posiblemente integrarían este Consejo Electoral seguramente con alguna otra persona que provenga de esos grupos llamados de la sociedad civil, que no son sociedad civil, sino son de estos grupos, digamos, parapolíticos que tiene la MUD y que, bueno, ellos pues hacen este trabajo de legitimar todas las acciones políticas de la falsa oposición. Entonces, ¿qué es el balance que podemos hacer al día de hoy? Que tenemos un régimen, un régimen chavista, que tiene el control de las fuerzas militares, que tiene el control del territorio, de buena parte del territorio. Por otra parte, tenemos a la falsa oposición, que políticamente no tiene ningún papel significante en la confrontación al régimen. Que políticamente, prácticamente, estos se han limitado a un trabajo de redes sociales. Pero, vamos a decir, desde el punto de vista político, es algo que no existe. Hay un gobierno que ellos llaman el gobierno interino y que, desde el punto de vista de la actividad política, es un gobierno que carece de territorio, que carece de fuerzas militares, que carece de las capacidades políticas para dirigir un Estado, pero donde sí esta falsa oposición y este interinato no son una fantasía y no son una ilusión, es justamente en el terreno, en el ámbito financiero. ¿Por qué? No por el apoyo que hayan recibido de una veintena de países, digamos, de la comunidad internacional, sino porque específicamente el amponato interino ha recibido el apoyo de un país que ha marcado la diferencia, no para ayudar, para aumentar las posibilidades de derrocar el régimen chavista, sino que el apoyo que este país le ha dado al amponato interino, lo que le ha servido al amponato interino es para reafirmarse como un poder financiero. Me refiero efectivamente al reconocimiento que desde hace un par de años le ha dado el gobierno de los Estados Unidos al amponato interino que preside Juan Guaidó. Bueno, esto no es ninguna fantasía, no es ninguna ilusión, es material, es real. Existen una cantidad de activos que tiene Venezuela en términos de acciones en empresas, dineros en bancos norteamericanos, que le han sido congelados, que el régimen chavista no puede disponer de este dinero. Estamos hablando cifras en efectivo que superan los 300 millones de dólares, además de los recursos que tienen las diferentes empresas como PDVSA y CITCO. Al reconocer a Estados Unidos al amponato interino de Guaidó como un gobierno presuntamente legítimo, que no lo es, la consecuencia inmediata de esto es que Estados Unidos, las autoridades norteamericanas, específicamente la OFAC, comienza a liberar estas cantidades de dinero que, como lo hemos explicado muchas veces, pero es muy importante que se insista en esto y que se le diga a la gente, esto que está haciendo Estados Unidos, de acuerdo a las leyes norteamericanas, que administrativamente podría ser un proceso transparente, esa transferencia de dinero que está ocurriendo, se le está entregando a gente que se presentan como gobierno legítimo de Venezuela, que no lo son, pero lo otro muy grave es que como ellos están en ese limbo donde no le rinden cuentas ni a las autoridades en Venezuela, porque sería el régimen chavista, ni a ninguna autoridad de ningún otro país, lo que está ocurriendo es que sin auditoría, sin control, sin contraloría, están ocurriendo transferencias de miles de millones de dólares al amponato interino de Juan Guaidó y no hay manera de saber en qué se está gastando este dinero. Este amponato interino solamente tiene la capacidad para poder ejecutar, gastarse ese dinero de una forma que al no rendir cuentas, pues ellos pueden perfectamente, tienen la discrecionalidad para poder disponer de hacia dónde van a dirigir todos estos recursos. Esto, por supuesto, conociendo los elementos, la calidad, la calidad inmoral de los operadores políticos que integran el E4 y la falsa oposición, pues no es difícil llegar a la conclusión que acá estamos frente a una estafa política que, digamos, aumenta en su proporción por el saqueo y el robo que está haciendo el amponato interino de Juan Guaidó contra los recursos de la nación venezolana. Nosotros siempre hemos planteado y hemos abogado para que estos dineros y estos activos se congelen y no se menteren ni al régimen chavista ni a la falsa oposición. Lamentablemente, desde la política del Departamento de Estado norteamericano, existe una concepción equivocada de haciendo, digamos, apareándose con la concepción que tiene la falsa oposición. Ellos creen, parten del supuesto equivocado de que en un proceso, en una acción progresiva de aumentar sanciones, en algún momento el régimen chavista va a considerar de que esa amenaza de seguramente más sanciones es una amenaza creíble y ellos apuestan a que esto termine en una fractura interna. Volvemos justamente al punto que yo hacía referencia al comienzo de mi exposición, los deseos no preñan. Acá estamos frente a una política que ha fracasado y que seguirá fracasando históricamente. ¿Por qué la política del Departamento de Estado norteamericano, por qué la política de la falsa oposición está condenada al fracaso y se traducirá en cuatro u ocho años más perdidos para Venezuela? Sencillamente porque la apuesta que ellos hacen no es sobre la fortaleza en las capacidades para derrocar al régimen chavista, sino ellos están apostando a la debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las posibilidades, en todas las combinaciones posibles, ellos dependen de que el chavismo le dé la gana entregar al poder. Ellos dependen de que el chavismo se canse de gobernar. Ellos, en conclusión, dependen de la voluntad del adversario para que ocurra un resultado que sea diferente. No podemos llamarnos a engaño. No podemos, digamos, como decimos popularmente, caernos a mentiras. Y tenemos que entender que esta es una política que, por su diseño, es equivocada y está condenada al fracaso. El único camino que tenemos los venezolanos es organizarnos para articularnos en una acción de insurrección civil y militar, pero políticamente para enfrentar al chavismo es necesario confrontar políticamente, desnudar, desmentir, desmembrar, destruir a estos elementos de la falsa oposición. Tenemos que hacer presión, llamar la atención de la opinión pública en los Estados Unidos. Alguna autoridad, alguien tiene que ponerle la lupa a cómo se está gastando el dinero del amponato interino que preside Juan Guaidó y que maneja Leopoldo López. Pero al hacer a un lado políticamente, al liquidar políticamente a la falsa oposición, a los venezolanos solamente nos queda el camino de organizar la insurrección civil y militar para lograr lo que no ha podido lograr la falsa oposición, que siempre se ha planteado la lucha en términos de un cambio de gobierno, de sacar a Maduro, pero dejar intacta, la mafia militar y financiera chavista, y no en términos de derrocar, de destruir al régimen político chavista que debe ser hoy por hoy el norte, el objetivo y la misión de todos los venezolanos.